... 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 ¡Es una injusticia! Llegó una pareja, un hombre y una mujer, y llegaron, iban borrachos, drogados, no sé, nosotros estábamos esperando la cena con mi hijo, y ellos llegaron a agredirnos, a decirnos, a insultarnos, y de ahí me quitaron el carro. ¿Qué carro es? Es un pointer. ¿Color? Color blanco de cuatro puertas. ¿A dónde estaba? ¿Qué hechos? ¿Dónde fue el incidente? ¿En Rancho Grande? En Rancho Grande, la calle se llama, para ir a Rancho Grande, sí, con la esquina de Flamingo, Calle Tambuco. ¿Ahí estaban ustedes? Sí, ahí estábamos nosotros, esperando la cena con mi hijo, y nosotros estábamos adentro, y él se salió a comprar la cena, y ellos venían peleando, y entonces el hombre le venía pegando a la mujer, y al vernos a nosotros, nos sacaron del carro, sí, nos sacaron del carro, a mí me jalaron de los cabezos, y ellos, y me empezaron a insultar, y ahí nos sacaron, y ya la mujer que estaba, no sé qué traía adentro, el chiste que nos estaba amenazando, dice, bajen, hijos de su puta madre, porque usted les va a cargar la verga, así nos llegó a decir, entonces nosotros, pues, lo que no queríamos era estar peleando con ellos, y forcejamos para que no se llevaran el carro, y el hecho que no pudimos, y el hombre me golpeó, me dio con la rodilla, con la mano, el codo, nos dio con el codo, me dio a mí, me abrió la cabeza, y a mi hijo, el hombre le dio un golpe, le dio el golpe a mi hijo, y a mi hija la empujó, la tiró, también, y ahí, ahora sí que peleamos, y toda la gente de ahí, de la colonia, nos apoyó a alcanzar el carro, para que no se lo llevara, y peleamos con ellos. Dicen que una versión, según su abogado, fue que ustedes solicitaron el apoyo de otra patrulla, de la Policía Federal, que con ellos, hicieron un operativo de búsqueda, y lograron dar en la calle, este, mucho grande, y encontraron el carro con los dos policías, ¿es verdad? Sí, ajá, entonces, y ellos, llegó la patrulla, y lo estaban cubriendo, se los subieron, y los estaban cubriendo, los estaban escondiendo. ¿Los mismos policías? Sí, se llevaron mis llaves, y yo les decía, oiga, yo quiero ayuda, yo quiero ayuda, porque se llevaban mi carro, le digo, y se llevaron la llave, porque ya no pudieron llevarse el carro. ¿Y entonces, cómo es que los detuvieron? Porque yo me asomé a la ventana de la patrulla, ¿sí? Y ellos iban adentro, eran sus amigos, y lo estaban cubriendo, y entonces, toda la gente de ahí, no dejamos que se fuera a la patrulla, ¿sí? Y nos pusimos adelante de la patrulla, ¿sí? Nos pusimos adelante de la patrulla, y ellos todavía nos echaron la patrulla encima, a mí y a toda la gente de ahí. ¿Y en qué momento fue que los ponen a después, o sea, que vienen a ponerse la denuncia, y que los traen a ellos detenidos? Este, el comandante nos echó la mano, dijo que él, él quería justicia con lo que me habían hecho. ¿Qué comandante? Sí. Este, la mera 2. ¿El miembro de la Policía Federal? Sí, el comandante de la FED, el mero el director. Él dijo que sí, que él iba a hacer justicia, y él se los trajo para acá. Él sí nos apoyó, los que lo estaban tapando eran sus amigos. ¿Los que ustedes solicitaron al apoyo? Sí, sí, porque me quitaron todo el dinero de la venta que yo tenía. ¿Cuánto era? Sí, eran casi $10,000 pesos porque yo había recibido una tanda de $5,000 y la venta que yo había tenido, sí, de todos los días. Eso fue como a las 12.40. Oh, o sea. Sí. Muy bien, gracias, gracias.